Bienvenidos a Cultura Virtual. Me encuentro en la sede del Instituto de Cultura puertorriqueña en el Viejo San Juan para presentar este segundo episodio de hoy sábado. Comenzamos una serie de conciertos con el músico Richard Peña. Así que esperamos que disfruten de esta noche de música aquí en Cultura Virtual. Saludos Puerto Rico, mi nombre es Richard Peña y bienvenidos a mi concierto virtual Pandemic. La música de este disco trata de encabezar todas las emociones y experiencias que cada uno de nosotros tuvimos en estos tiempos de pandemia. Las ganas de luchar y seguir hacia adelante, las frustraciones, los momentos difíciles y cómo nosotros tenemos la esperanza de volver a sonreír sin mascarilla algún día. Los invito a que disfruten de esta música original compuesta por este servidor Richard Peña, Giovanni Rodríguez, Jesús Colón y William García y que a través de esta música ustedes puedan tener ese catarsis de emociones, encontrar inspiración y seguir hacia adelante. Estas son nuestras historias, nuestras almas están en esta música y queremos hacerle este regalo al pueblo de Puerto Rico. Espero que puedan disfrutar de este concierto y recuerden que si quieren ver el concierto completo, pueden acceder a mi página de YouTube Richard Peña Music PR o ir a mi página de Spotify Richard Peña para escuchar de la música y delictarse de ella. Sin más preámbulos, les dejo con Pandemic. 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 Música 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 Esta serie de conciertos de Richard Peña vienen como parte de las iniciativas del Fair Act, un alivio económico para la recuperación luego de la pandemia del COVID-19. Así que busquen las próximas fechas donde Richard Peña va a estar con nosotros aquí en Cultura Virtual para que no se lo pierdan. Además, busquen las iniciativas de Seguimos Aprendiendo para que disfruten en familia de Cultura Virtual y puedan quedarse conectados a nosotros, a Cultura Virtual. ¡Gracias!